El presidente del Colegio de Profesores en el país, Eury Vélez Verdú, sostiene que estas escuelas deben ser reconstruidas por el daño físico que presentan. Es que existe un promedio de un 20% que son planteles irrecuperables, totalmente destruidos. La gente se llevó puertas, pocetas, lavamanos, las ventanas las despegaron con marco y todo, las puertas. O sea, son unos planteles que deberían es agarrar un tractor, tumbarlos y construir unos nuevos. Por otra parte, el representante del sector educativo criticó que desde el régimen de Nicolás Maduro no se les otorgue ningún tipo de protección como HCM o servicios funerarios. Eso está en cero. No hay ningún ofrecimiento para volver a lo que nosotros teníamos, que era un HCM por contratación colectiva. Por último, el presidente del Colegio de Profesores en el país anunció que si continúan las lluvias, ellos ponen a la disposición las instalaciones de las escuelas para que sirvan como refugios y centros de acopio. Es el caso como ocurre en Aragua. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez. Gracias. 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 Gracias.